Buenas a todos y hola Santiago, mil gracias por la oportunidad de entrevistarte. Como sabes, estamos haciendo una serie de entrevistas. Gracias, Gloria que las hace genial y yo que le apoyo algunas veces y me intento defender. Y bueno, como una personalidad muy relevante en Latinoamérica y buen conocedor de ese mercado, queríamos hacerte algunas preguntas y que os cuentes un poco no solo la experiencia que tú tienes en el mercado, sino que también te vamos a preguntar por posibles soluciones que tú ves, bueno, básicamente para algo tan sencillo y tan difícil como dejar las cosas mejor de las que las hemos encontrado. Bueno, por presentarle a la audiencia quién eres tú, bueno, lo primero es que eres socio de mi crowd y bueno, tú fuiste consejero delegado y presidente de Telefónica en Latinoamérica y ahora te dedicas a, bueno, compraste el 50% de un banco que se llama EBN y junto con esto has sido también muchos años profesor del IE y alguna universidad más, si no me equivoco, ¿no? Así es. Si puedes hacer una mini presentación tuya, te lo agradezco, porfa. Bueno, me da un poco de rubor, pero es muy sencillo. Yo empecé con una gran ambición académica, me doctoré en los Estados Unidos, luego estuve dando clase tanto allí como en España en la Universidad Pública. Me sigue gustando mucho enseñar, pero me cansé un poco pronto de, digamos, la falta de conexión práctica que había en la Universidad Española de mi época y me metí en el mundo de los mercados financieros, que ya nunca abandoné. Pasando por sucesivos puestos a saltar en Telefónica, donde he estado la mayor parte de mi carrera profesional. Primero como gestor del fondo de pensiones, después como director financiero y en la última etapa, como tú has mencionado, como presidente y consejero delegado de Telefónica en la TAM, que tuve la oportunidad de conocer muy de cerca, de primera mano, una región de la que me enamoré y especialmente de un país en el que he decidido dedicarle por lo menos la mitad del resto de mis años, que es Brasil. Genial, pues mira, la primera pregunta va sobre eso. O sea, ahora vives, como dices, la mitad de tu tiempo en Brasil. Además, cuando yo te conocí y me dijiste, no vivo la mitad de mi tiempo en Brasil, no pensé que fuera literalmente la mitad. O sea, creo que es literalmente, ¿no? Después de algunos años. Entonces, bueno, la primera pregunta sería, hay una frase, que de hecho creo que incluso es brasileña la frase, no solo es latinoamericana, que dice, Brasil progresa cuando los políticos duermen, ¿no? Entonces quería empezar por aquí. Mira, quizá en el continente latinoamericano y en Brasil de manera especial, cobra esa frase una relevancia grande. ¿Por qué? Porque en todos los países que no están en el primer mundo, da la impresión de que los gobiernos son los que lo hacen todo. Y de que si tienes el gobierno adecuado, los problemas se solucionan solos. Por supuesto que los gobiernos son muy importantes y muy influyentes, pero están muy lejos de ser los únicos actores. Y la frase que yo escuché por primera vez en Perú, no sé dónde se fue pronunciada, pero me gusta mucho, los países crecen de noche porque es cuando los gobiernos duermen. Es cuando dejan que las cosas sucedan de una forma más natural. En ese sentido, los que pensamos que los problemas los solucionan las personas y no los gobiernos, los gobiernos pueden poner un marco que favorezca o que entorpezca el desarrollo de las actividades, pero somos las personas individualmente o asociados en forma de empresas o de otro tipo de organizaciones los que hacemos que las cosas pasen. Entonces creo que hay mucha verdad y mucha sabiduría en el fondo de esa frase que dice que los gobiernos, cuando están activos, es decir, durante el día, pues casi impiden más de lo que crean, muchas veces de manera involuntaria y bienintencionada. Y bueno, tú ahora manejas un fondo que invierte en Brasil. O sea, ¿qué viste tú? O sea, ¿qué es lo que más te enamoró de la región? O sea, lo digo un poco para que la gente entienda cuáles son los, entre comillas, bueno, en inglés, drivers que incitan, digamos, a un inversor a ir a un país y no a ir a otro. Bueno, yo te diría que es muy sencillo. Yo percibí en Brasil muchas de las características que había visto suceder delante de mis ojos en la España que a mí me tocó vivir. Es decir, una España que convergía, que crecía, que tenía confianza en su futuro, que tenía una clase intelectual, una clase política y una clase empresarial que no tenía complejos, que quería avanzar más allá de sus propios límites. Muchas de esas características las percibí mucho más adelante en mi vida en Brasil y por eso decidí quedarme allí. Como digo yo, no es una cuestión sentimental, es una cuestión de puro interés personal. La ambición de invertir, como hago a través de mi gestora de mis fondos allí, tiene todo que ver con la ambición sana de ganarse la vida un poco mejor. Europa, que es mi lugar de origen, es un lugar que debería exportar, además de todas las mercancías que exportaba, debería exportar capital, porque el capital europeo es escasamente rentable y las oportunidades son también muy escasas. En Brasil, como en otros lugares del mundo, que yo no conozco lo suficiente, ocurre lo contrario, que hay muchas oportunidades y poco capital. Es el momento de poner las dos cosas juntas, aprovechar esa oportunidad. O sea, cuando hablas de Brasil y la oportunidad en contraste y la misma en contraste en España, me recuerda a la definición de una sociedad abierta de Popper, que Popper, una sociedad abierta, lo que dice es una sociedad abierta a la crítica, lo primero, o sea, al cambio y a la mejora, y lo segundo, una sociedad que piensa que el futuro está en sus manos y puede ser mejor que el presente, ¿no? Al final es algo parecido. No puedo estar más de acuerdo, y además en Brasil, que es un, como dicen ellos mismos, una nación continental, es quizá más notoria esa separación en temas de sociedad abierta, porque hasta las ciudades son distintas. Tienes una ciudad administrativa y gubernamental, que es Brasilia, una ciudad muy basada en el trabajo, en la economía y en el desarrollo, que es Sao Paulo, y tienes otros núcleos que son muy importantes, pero que, digamos, son un poco equidistantes de esos dos. Quizá en el caso de Brasil notas mucho más, si vives en Sao Paulo, como es mi caso, la ausencia de gobierno que en otros países de América Latina y del mundo. Es mucho más notoria, ¿no? No puedes separar uno del otro físicamente de manera tan sencilla. No había escuchado el concepto y me encanta, porque creo que la India es otro caso y México es otro, ¿no? O sea, que son países que cuando llegas ahí, casi tienes la sensación de estar en un continente más que un país, ¿no? Si te mueves un poco. Así es, así es. Vale, pues la segunda pregunta. Esta voy con trampa porque ya te la he escuchado contestar, pero bueno, me gustó la respuesta, así que te la vuelvo a preguntar. ¿Cómo fue el paso de, vamos a decir, de potencia a acto, no? O sea, de ser profesor y ya has hecho, bueno, en la presentación ha habido un mini preámbulo de ser profesor a pasar a ser trabajador en una empresa grande y luego directivo, ¿no? O sea, te oí decir una vez que tú has hecho un poco la carrera que hace la gente, la gente al revés. Entonces, bueno, cuéntanos un poco esa teoría que tienes tú de que has hecho la carrera profesional al revés, que es muy interesante. Bueno, más que una teoría, es una forma un poco humorística de describirla, ¿no? Porque los profesores, en general, tienden a buscar una zona de confort, de comodidad, como buscamos todos, que se alcanza relativamente pronto, ¿no? Los profesores, en general, no tienen remuneraciones altas, no tienen calidades de vida muy interesantes, ¿no? Y por eso es difícil que abandonen ese proceso. Yo alcancé una cierta estabilidad laboral muy joven y quizá por eso me di cuenta de que no quería hacer lo mismo los siguientes 30 años, ¿no? Y eso me ayudó. Lo normal cuando tú emprendes, si es que empiezas la vida por ahí, como está surgido un poco a ti, aunque tú has tenido experiencias profesionales anteriores, es que si tienes éxito, pues al final te acabe comprando a alguien, normalmente mucho más grande que tú, que estés durante un tiempo como directivo de esa empresa y que en un momento determinado, pues, dejes la empresa para, pues, dedicarte a contar, probablemente, en foros no muy distintos a este o en escuelas de negocios, lo que has hecho y procurar pasar esa información a las siguientes generaciones, ¿no? A mí me ocurrió un poco lo contrario, pero creo que es más una curiosidad que una... que yo nunca lo planeé de esa manera, ¿no? Y lo que sí que me encontré es con bastantes ideas en la cabeza, un poco de tiempo y algunos recursos para desparramarme por ahí, ¿no? Y esto de emprender, pues, es una historia muy interesante cuando la cuentas románticamente, pero luego hay que estar en la selva y en la selva, como tú sabes, también como yo, quizá mejor, pues, hace un poco de calor ya y bosquitos, ¿no? Todo es bañarse en una playa. Me suena. El otro día, leyendo la biografía de Nietzsche, le hicieron catedrático con 24 años y con 35 se jubiló y ya se dedicó solo a la escritura y además se vivió muy joven. O sea, que lo que has dicho tú lo he describido perfectamente, que al final alcanzó una comodidad que ya con 35 años pidió la pensión para el resto de su vida. Creo que además nadie le iba a hacer clases, que eso ayuda a jubilar. Debía ser, bueno, con lo oscuro que es escribiendo no me extraña que sus clases no fueran muy divertidas, ¿no? De hecho es que Nietzsche, cuando se jubiló, empezó a viajar por todo. Para Nietzsche además viajaba en función de la temperatura que hacía. O sea, como tenía tantos problemas de salud, iba siempre como a sitios donde no hiciera mucho calor o mucho frío. Entonces venía como a Francia, Italia en invierno y se iba a los Alpes en verano. Yo sabía eso. Y luego Kant estuvo toda la vida en Königsberg. Es alucinante cómo se puede entender perfectamente el mundo sin haber salido de tu ciudad, ¿no? Que es cosas que pasan. Alas Von Trier ahora, el director este, también tiene un miedo horrible de los aviones. Y el tipo ha hecho una trilogía sobre los Estados Unidos. Yo creo que nunca ha estado en Estados Unidos. Es alucinante, no hace falta viajar para tener una comprensión ahí profunda. Paso con la tercera pregunta. ¿Te parece que, bueno, iba ligada con esto, aunque nos hemos desviado con Kant y con Nietzsche, ¿te parece que emprender podía ser antes más complicado que ahora? O sea, es decir, ¿crees que no fuiste emprendedor antes y ahora ves como que la situación se haya democratizado? O sea, esa sería mi pregunta. Bueno, en mi caso, que no es muy interesante, no es una cuestión vocacional o de medios. Es una cuestión de, bueno, la vida te coloca en un sitio, en parte por lo que tú haces, en parte por lo que sucede a tu alrededor. Y en determinados momentos, en determinados sitios de la vida, tienes que decidir cuál es el siguiente paso. Yo, cuando era mucho más joven, decidí volver a España, me podía haber quedado en los Estados Unidos, después decidí cambiar de carrera. Y son decisiones que uno toma, unas te salen mejor y otras menos. Lo que sí que creo que es indudable es que la tecnología te proporciona ahora muchas menos excusas. Antes emprender era complicado, difícil y además incierto. Creo que ahora sigue siendo difícil y complicado, pero es mucho menos incierto, porque la información y la tecnología que disponemos multiplica mucho nuestras capacidades como emprendedores. La información de que puedes disponer haciendo un análisis simplemente teniendo acceso a Internet es mucho más completa que la que podías aspirar a tener hace 30 o 40 años, aunque conocieras perfectamente todos los entresijos del país o del mercado que fuera. O sea, creo que en ese sentido sí que se ha democratizado la información, lo cual significa que ha hecho mucho más difícil el emprendimiento, porque ahora mismo ya no tienes unas barreras de conocimiento que no se puedan traspasar fácilmente. Ahora mismo cualquiera, casi desde cualquier sitio, te puede intermediar y puede, no sé, por decir una cosa, vender jamones mejor que los españoles, porque aunque se producen aquí no necesariamente se comercializan de la mejor manera. Estoy usando un ejemplo que a lo mejor no es muy apropiado. Sí, no, yo escuché en una entrevista, a veces me da por escuchar entrevistas que no debiera, entre Pablo Iglesias y Monedero, que como al principio de la entrevista, minuto cuatro, dice Pablo Iglesias que nos quiere proteger de la globalización. Entonces, claro, la sensación que me dio es que nos inventamos un sistema en el que pones a competir a dos tipos a ver quién vende mejor jamón, como dices tú, y nos quieren proteger de eso. O sea, ¿qué opinión tienes tú de esta frase? O sea, ¿qué opinas de los enemigos de la globalización? Bueno, los enemigos de la globalización no son una novedad, han existido en los últimos 5.000 años, adquieren, se ponen o son de distintos colores y distintos ropajes, pero comparten en general una línea y es que piensan que hay alguien, que normalmente son ellos o la gente de su tribu, las que tienen el monopolio de la interpretación de lo que es conveniente para el bien general. Cuando dicen bien general, están hablando del bien de sus generales, del bien de las personas que forman parte de esa misma sociedad. Y seguramente el caso de Iglesias y Monedero no es muy distinto. Yo no creo que sea un defecto de nacimiento, creo que simplemente ellos lo creen genuinamente así. El problema es que la historia, que es una buena maestra, nos ha enseñado que esas imposiciones suelen derivar en interpretaciones monogámicas de una realidad. Y eso normalmente no termina en nada bueno. Yo soy mucho más partidario de la responsabilidad de la libertad de individuales dentro de un marco comprensible, sencillo, replicable y donde el ser el administrador de los temas colectivos no suponga una cuota de poder muy alta. Eso en los estados actuales es difícil porque los políticos normalmente no buscan la eficacia en la administración, buscan el ejercicio del poder. Y el poder, por definición, es la capacidad de hacer que la gente haga aquello que no quiera hacer. Y que tú y yo tengamos, en lugar de tener esta entrevista, pues que pedir permiso a alguien o que ser autorizados por una autoridad que sabe mejor que nosotros lo que nos conviene. Yo soy mucho más partidario de que las decisiones individuales solo tengan un límite allí donde empiezan las de los demás. Que es una frontera, a veces difícil de dibujar, pero desde luego es mucho más claro que devolver a una autoridad el monopolio de la interpretación. Esta moralidad superior, esta superioridad moral, mejor dicho, que tienen muchos dirigentes, pues a mí me recuerda mucho a la que ocurría cuando yo iba al colegio siendo un niño. Cuando eres un niño te tienen que educar. Yo, perdónenme, pero yo creo que estoy suficientemente educado y me gustaría que las personas de mi alrededor se creyeran igual, que ejercieran su libertad individual dentro de unos límites colectivos, sino al revés. Y una pregunta que yo, o sea, ahí está ya, o sea, yo no tengo una respuesta ni cercana a ella, pero la realidad es que, o sea, si miramos a nuestro alrededor casi todas las métricas que manejamos, la otra pregunta sería si manejamos las buenas métricas, pero casi todas las métricas que manejamos dicen que el mundo está mejor que antes, o sea, extrema pobreza, agua potable, educación, género, incluso desigualdad. Si miramos el índice Gini, pues, por ejemplo, pero aún así, o sea, aún así, hay una descorrelación, o sea, no hay una correlación entre la responsabilidad que le damos al individuo y que las noticias sean mejores, o sea, es decir, quien abogue o quien defienda que los estados tienen que ser cada día más grandes para que las sociedades, para que tengamos mejores noticias a nivel, pues, las métricas que te acabo de decir, o sea, realmente verían una correlación entre el tamaño del estado y las buenas noticias, ¿no? Entonces, o sea, ¿dónde está ahí la trampa o por qué esto es, o sea, acaba siendo una falacia? ¿Cómo lo ves tú? Porque yo la verdad que tengo un montón de dudas sobre esta pregunta, ¿eh? Bueno, en las sociedades modernas yo creo que no puedes no tener un estado. Si no tienes un estado, tienes una vulnerabilidad que es susceptible de ser aprovechada aprovechada por los otros estados que te rodeen y que piensen de aprovecharse de ti, ¿no? En el sentido que sea, en el sentido económico, en el sentido militar, en el sentido ideológico, pues, una combinación de todos ellos. No hay sociedades modernas sin un estado fuerte, pero un estado fuerte y un estado grande no necesariamente son la misma cosa. Los estados modernos se han convertido en estados redistribuidores y se han convertido, especialmente en Europa, en estados que no fomentan, en mi opinión, lo suficiente la iniciativa individual, el crecimiento, la progresión de la tecnología, que solamente crecen en ambientes donde se pueda respirar y donde los incentivos sean los correctos. Si tú, desde que naces, te ponen un sello donde dicen que no tienes que hacer nada más en la vida porque ya lo tienes todo hecho, porque ya está haciendo en el lugar correcto, pues, es improbable que tus incentivos te lleven a volcar un gran esfuerzo, a pasar algunas penalidades o a sufrir algunas frustraciones. Y no estoy pensando en Europa. Los dubaitíes, que son un país muy rico porque tienen un recurso natural, extremadamente valioso, pues son 400 o 500.000 y allí viven 5 millones de personas en Dubái. Esto es así porque los ciudadanos tienen prácticamente todo hecho desde que son niños, desde que nacen, porque hay unas subvenciones enormes para casi cualquier cosa y hay un ejército de 10 veces más personas que Dubaitíes que son los que hacen que las cosas funcionen, que son los que producen los coches, hacen las comidas o preparan las casas. Me parece un ejemplo interesante de cómo la riqueza no genera el progreso. La riqueza de Dubái está basada en muchas cosas, entre ellas en los recursos naturales. Creo que en Europa estamos olvidando que las cosas no caen del cielo y sobre todo somos un poco hipócritas a nosotros mismos cuando no nos damos cuenta de que siendo el 6% de la población tenemos el 25% de la renta mundial y el 60% de las transferencias sociales del mundo. Entonces, a muchos dirigentes que hablan de la necesidad de reducir la desigualdad en España o en Francia o en Alemania, yo les invitaría que me dijeran cuál es la razón de que una frontera terrestre o marítima sea la diferencia entre que alguien esté en el primer mundo y en el tercero, como que eso significa y tú y yo algo sabemos de eso, bueno, de exclusión, de exclusión a nivel internacional. Son preguntas difíciles, pero por resumir la respuesta a tu pregunta, Estado grande y Estado fuerte creo que no son la misma cosa, creo que el tamaño no está correlacionado con el progreso, aunque no hay sociedad que dure sin tener un Estado fuerte, que normalmente no es un Estado pequeño, pero es un Estado que gasta en cosas que no se contraponen a las que tiene una sociedad que tiene éxito en promover el crecimiento y el crecimiento pues en opinión de algunos como yo no es una casualidad, no cae del cielo, puede venir, la riqueza puede venir de un recurso natural, el crecimiento no, para eso tienes que tener un proceso que se autoalimente. Me ha encantado la respuesta. Vale, pues voy con la última pregunta porque además sospecho que igual se puede extender un poco más. Ahora que te has hecho banquero, ¿qué recomendarías? O sea, nosotros en Mi Crowd, bueno, como sabes, damos créditos a mujeres pobres, ¿no?, en base a la pirámide, pero realmente en Mi Crowd el objetivo que tenemos, o sea, bueno, esto lo hemos hablado de hecho en privado, o sea, Esther Duflo ganó el premio Nobel realmente por un paper que hablaba mal de las microfinanzas, ¿no? Entonces cuando coges el paper la realidad es que no te queda más remedio que estar a favor o estar de acuerdo porque es la pura realidad, ¿no? O sea, al final, si tú le cobras muy caro a la mujer a la que prestas, pues hay un trade-off y te quedas tú con más dinero del que se queda ella y las condiciones de vida no mejoran. Cuando digo ella puede ser él también, pero en Mi Crowd solo prestamos a mujeres. Entonces, o sea, nosotros siempre hemos dicho que Mi Crowd quiere ser un banco, digo banco entre comillas porque no tenemos licencia bancaria, pero quiere ser un banco donde los clientes o las clientas vayan felices a pagar. O sea, es decir, que realmente al final es una situación muy complicada porque tienes que, o sea, en Mi Crowd lo que tenemos que conseguir es que el prestamista o inversor esté contento y obtenga una rentabilidad de mercado, que nosotros seamos rentables y primero sostenibles y luego rentables y lo tercero es que la mujer vaya feliz a pagar, ¿no? O sea, ese es el objetivo. Entonces, ¿cuál sería tu recomendación para que nosotros poco a poco vayamos llegando a este, a crear este banco en el que los clientes van felices a pagar? Yo creo que hasta ahora los clientes que todavía no son los suficientes van felices a pagar porque el dinero que les prestamos desde Mi Crowd constituye la ayuda indispensable para que ellos puedan desarrollar su negocio. En un tiempo no muy lejano ellos desarrollarán suficiente autonomía para o bien necesitar menos de Mi Crowd u otros prestamistas o bien asociarse con otros que les lleven por ese camino y por tanto pues tendrán una condición en la que probablemente haya menos que pidan pero pedirán más y como su riesgo habrá disminuido pues los migrados de este mundo o los banqueros de este mundo verán que hay menos riesgo y podrán prestar a tasas más bajas que las iniciales. Pero este es un proceso que no es lineal es como el crecimiento de los niños que crecen a unas tasas enormes en los primeros años luego ralentiza el crecimiento y a partir de los veinte o veintitantos años pues ya solo crecemos a lo ancho más que a lo alto. Bueno, con las empresas y con las personas a las que Mi Crowd ayuda creo que estamos en la misma situación que hay una convergencia del interés de ellas que es salir de la pobreza trabajando salir de la pobreza proporcionando servicios que su comunidad quiere y puede comprar y que no pueden hacer por falta de capital. Nosotros ponemos el capital que una vez que tú distribuyes esa riqueza y generas esos flujos resulta que hay necesidades genuinas que son muy valiosas y como son muy valiosas la gente está dispuesta a comprarlas. Es como tener agua cuando no la tienes. Es como tener acceso a la leña cuando te estás muriendo de frío. Son cosas muy sencillas que en las sociedades en las que vivimos pues damos por descontadas pero que no existen de manera natural. O sea, de manera natural te mojas las fieras te devoran y la comida es escasa. Bueno, creo que mi credo esa combinación es perfecta. Es perfecta por el momento. Y no creo que haya una contradicción en que nosotros ganemos mucho, las señoras trabajen mucho o que los tiempos sean muy altos. la cuestión como siempre no es de necesidad sino de precio y el precio tiene que ver con la mejor alternativa disponible que para muchas de estas mujeres como tú sabes mucho mejor que yo pues es o ninguna o especialmente difícil de cubrir porque está basado en las garantías como casi todo el sistema bancario no en la confianza o desconfianza en que esos flujos futuros puedan repagarlos. O sea, de un mundo de garantías reales de casas, de bienes, de boches pasamos a un mundo de expectativas de recuperación y eso en números suficientemente grandes es lo que lo puede hacer el negocio interesante para todas, para todas las partes implicadas. Sí, a mí hay una cosa que me resulta súper curiosa cuando hablo con inversores y cuando hablo con mujeres de mi crowd que es que por un lado los inversores siempre nos preguntan sobre la tasa de impago cuando en realidad es mucho más reto en los costes operativos que la tasa de impago. O sea, realmente al final nosotros prestamos a mujeres que antes o después van a pagar el problema es cuánto te van a costar recuperar ese dinero. O sea, es mucho más digamos que la... O sea, si eres un neófito en la historia pues preguntas obviamente por el impago cuando en realidad el riesgo está en que en vez de necesitar 40 personas por cada 2.000 clientes necesitas 80 personas y ni las da cuenta. Y luego esto es lo primero que me ocurre y lo segundo es que todo el mundo pregunta sobre los tipos de interés o ya qué tipo de interés prestas y tal todos estos conceptos de usura o no usura y realmente a las mujeres les da igual el tipo de interés o sea, solo el 17% de nuestras clientas nos preguntan por el tipo de interés cuando cogen el préstamo. O sea, por ejemplo los dos meses de carencia que nosotros damos son igual de importantes para ellas que el tipo de interés. claro, es que obviamente desde Europa es muy complicado acertar qué es lo mejor para la mujer o qué es lo que le interesa a la mujer entonces la gente siempre dice oye, ¿prestáis a tipos de interés muy altos? Y claro, la realidad es que a ellas en negocios muy rentables el tipo de interés como que pasa a ser un poco secundario lo principal es lo que has hecho tú la garantía de la confianza en vez de la garantía de la vaca o la casa es interesante. nosotros hicimos estadísticas y nos decían por ejemplo lo peor que me puedes hacer es pedirme que avale con una casa e incluso nos dijeron es peor aún que avale con mi otra vaca la vaca que estás financiando o sea, preferían avalar incluso con la casa entonces bueno, en fin aprendizajes que he tenido por el camino vale y la última pregunta que bueno he dicho antes que la última era la de mi crédito pero tenía otra el mundo claramente está mejorando como hemos hablado y te hago una pregunta muy abierta para que para que te expliques ¿compasión o comercio? Bueno, creo que las personas no vivimos en una única esfera vivimos por lo menos en tres en tres esferas una de ellas está dominada por el sentimiento y ahí no pensamos en la rentabilidad ni la conveniencia ese tipo de relaciones que tenemos con nuestros hijos con nuestros padres con nuestros amigos no lo hacemos en función de lo que vayamos a recibir sino en función de que bueno, somos lo que somos no soy el padre de mis hijos soy el amigo de mis amigos y nos parece que eso pues contrae determinadas obligaciones que a veces son muy pesadas porque pues los niños duermen mal o los padres se ponen enfermos o tus amigos pues te salen ranas algunas veces esa es una esfera una esfera de la vida que ocupa mucho tiempo casi todos somos muy felices o muy infelices por esa esfera de la vida para tener esa necesitas tener algo que la alimente y esa la ecosfera que podríamos decir la parte económica de nuestra vida que a veces es muy grande y a veces no es tan grande es la que se basa en las relaciones de intercambio ahí no tenemos relaciones porque seamos padres hijos o amigos sino porque nos parece que hay un interés común hay alineación de intereses o hay una comunidad de objetivos entonces creo que cuando uno compara la compasión con el comercio está comparando cosas que se comparan en diferentes esferas como si estuvieras intentando comparar el amor con dinero pues estuvieras esperando que tu cliente te ame de manera incontrolada bueno son probablemente esferas muy distintas y luego hay una tercera función a la que todos reaccionamos que es la de las relaciones que no son ni de intercambio ni de sentimiento que son las relaciones digamos de amenaza oiga usted tiene que hacer esto porque yo soy el Estado y si no le doy le doy un garrotazo y si no le mando a la hacienda y si no le mando a los guardias y si no le meto en la cárcel y si no y si no y si no estas relaciones de amenaza probablemente son imprescindibles hasta un cierto punto para que la sociedad pueda convivir o sea una fuerza que imponga el orden pues probablemente tiene que existir en todas partes porque si no no hay manera de reducir los excesos pero son muy peligrosas porque crecen muy rápidamente y son una vez que se han puesto en marcha difíciles de parar esas relaciones de amenaza son las que le gusta a la gente y lo que le gusta es el poder a la gente que le gusta el poder esas son las relaciones que mantiene piensa que por tener acceso al BOE pues ya lo que se escriba en el BOE se va a cumplir solo bueno pues las cosas no se cumplen solas tú puedes decretar escribiendo en un cuaderno en un libro que se llama BOE lo que quieras pero para hacer que eso se cumpla necesitas canales necesitas personas necesitas comportamientos que sean compatibles con ello yo no creo que haya una contradicción entre la compasión y el comercio creo que lo que sí que hay es a veces una mezcla de esas tres esferas en las que nos movemos las personas y que son perfectamente compatibles entre sí pero hay que saber en cada momento en dónde estamos haciendo no puedes pedirle a tus hijos o a tus padres que te paguen como no puedes pedir a tus clientes que te amen y no puedes esperar que quienes te mandan o que tienen la obligación de mantener el orden pues tengan una conversación amable contigo porque a ellos o a ellas pues lo que les interesa es ejercer el poder de la misma forma que eso puede estar también en el mundo de las empresas yo digo muchas veces que yo creo mucho en la economía de mercado pero creo poco en la economía de la empresa en el sentido de que la empresa puede elegirse como el que ordena y manda cualquier cosa que pase en su ámbito de actividad si es un monopolio natural o tiene una posición de privilegio o tiene una ventaja tecnológica no sé o sea no por ser una empresa ya digamos estar desprovista de todos los defectos que puedas tener los mercados sin embargo creo que funcionan bastante bien porque consiguen abratar los precios para todo el mundo por eso tenemos vacunas que valen un dólar y tenemos coches que valen cinco mil en lugar de tener como hace 120 años vacunas que no existían y coches que tenían solamente los dos millonarios del país Sí además es que hay una cosa mágica en el mercado que yo la y es una tontería lo que voy a decir o sea que es muy simple pero que yo solo la descubrí cuando viajé la primera vez a Nicaragua y me encontré la típica hectárea de mujeres comprando y vendiendo ahí a tope y la que compraba carne de cerdo vendía leche de vaca y la que vendía leche de vaca se compraba el teléfono móvil que es que realmente no hay nada más inclusivo que el mercado porque el mercado es completamente anónimo entonces tú vas allí y como tu producto sea mejor ya puede el resto tener un doctorado o un máster en Wharton que da igual porque de repente el mercado convierte en anónimo al más preparado entonces no se me ocurre nada más inclusivo que eso que alguien que puede vender lo que ha comprado barato venderlo un poco más caro y punto final no no puedo estar más de acuerdo Alejandro y además creo que normalmente se habla de los mercados como entes con personalidad en lugar de como mecanismos para resolver algunos de los problemas de escasez o de intercambio que tenemos los humanos y creo que es una forma bastante afinada bastante eficaz y bastante eficiente porque consigue no solamente sus objetivos sino al mejor coste posible consigue hacerlo de esa manera otros sistemas que se han ensayado históricamente bueno pues ahí están los libros para cuidarlos no parecen haber solventado ese problema sino más bien lo contrario totalmente hambre y guerra ¿no? hambre y guerra pues millones de gracias Santiago ha sido súper interesante hemos hablado hemos hecho homenajes a Adam Smith a John Stuart Mill que es a quien debemos homenajear así que así que nada me ha encantado y pronto pronto lo subiremos al canal millones de gracias gracias Alejandro cuando tú quieras un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo